Hoy vamos a ver 5 tips para que cuando compres tu primera cámara de segunda mano, no salgas estafado. ¡Arranquemos! Ok, el primer tip es que te asegures bien qué modelo específico es tu cámara y en qué año salió. ¿Para qué hacemos esto? Para saber específicamente el año en que salió nuestra cámara, buscamos simplemente el modelo en internet y así nos podemos dar cuenta de cuántos años lleva la cámara en el mercado. De esta forma sabrás si el precio a la que la están publicando es bueno o es malo. En mi caso me compré esta Canon T5i, valía $75.000 pesos o $430 dólares más o menos, pero le pelé el precio y me la dejó a $60.000. Y me vino la cámara con el lente, un bolso, dos baterías y hasta un micrófono incluido. La verdad, por ese precio y este modelo de Canon estuvo muy bueno. Por eso es importante que analices bien la antigüedad de tu modelo específico para saber si o te están robando o es un buen precio accesible para ser de segunda mano. No te quedes con lo primero, busca y busca para encontrar siempre el mejor precio. Andy 1571.6, la cantidad de disparos. Sí, esto es fundamental, lo cual me lleva al segundo tip. La vida útil de la cámara. Para saber la vida útil que va a tener la cámara, tenemos que saber primero la cantidad de disparos. ¿Y qué es eso? Bueno, de forma sencilla, la cantidad o el número de disparos es la cantidad de veces que una cámara toma una fotografía. Cada marca, ya sean Canon, Nikon, Sonics, Lumix e inclusive cualquier modelo específico de cada marca tiene un límite de cantidad de disparos. Espera, ¿eso significa que cuando llegue a ese número mi cámara se morirá? No, 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 tranquilos. No es que cuando llegue a ese límite la cámara se va a morir y no va a andar más. No, no va a ser ese el caso. Lo que te está diciendo más bien el límite de vida útil es que cuando llegue a ese límite puede, puede llegar a pasar, puede que sí, puede de que no, que empiece a fallar al disparar o a hacer algo, pero puede. La marca te asegura que hasta esa cantidad de disparos la cámara va a dar 10 puntos. Bueno, seguramente te preguntarás, bueno, ¿cómo sé cuántos disparos tiene o le quedan a la cámara que quiero comprar? Para eso les voy a dejar este video por acá. Sí, creo que es por ahí. Para que aprendan a saber cuántos disparos tiene su cámara o la cámara que van a comprar. Bueno, pero no solo hay que ver la cantidad de disparos que tiene la cámara. Hay otra cosa que debemos ver. El sensor. Las cámaras tienen algo que se llaman píxeles muertos. ¿Qué es un píxel muerto? Cuando sacas una fotografía puede haber puntos rojos, verdes, blancos. En mi caso las veces que he visto han sido rojos en nuestra fotografía. Eso se le denomina píxel muerto. ¿Esto qué me evidencia? Evidencia de que efectivamente el sensor se está gastando. Debido a que, si bien es cierto, aún cumple su función de absorber y toda la luz. Ese pequeño píxel en específico no lo pudo procesar bien y por eso salió de varios colores. Ahora, esto se puede eliminar en Photoshop. Puedes usar tranquilamente la opción de tapón de relleno y listo, ya está. Solucionado. Bueno, pero es un detalle de que el sensor está más desgastado que otros. Creo que ahora podemos pasar al segundo punto. Tercer punto. Examina muy bien el estado de la cámara. Mira, puede ser difícil si te tenés que encontrar con el vendedor en la calle y demás. Pero si tenés la posibilidad de toquetear la cámara, por favor, hacelo. ¿Qué debemos buscar? Lo primero y principal busca que el lente, si es que te viene con lente por supuesto, esté libre de golpes, rayones, principalmente el lente de la cámara. Que no tenga ni un solo rasguño. Después también tenés que verificar si el estabilizador, si es que tiene, funciona bien. También si el autofoco o el foco manual funcionan bien. Si el dial para el foco manual funciona correctamente. Y por el resto de la cámara, de vuelta, examina bien si tiene golpes, si tiene rayones, si los textos de la cámara aún están bien escritos. Por ejemplo, en mi caso, aquí la Rebel T5i está borrada. Sí, es verdad. Pero el resto de escritura que tiene alrededor de la cámara, todo el cuerpo está bien. No está borrosa, no está nada. Esto que te va a decir, te va a decir la antigüedad que tiene el vendedor con respecto a la cámara. También por favor revisa la batería, si esta dura las horas correspondientes. Un consejo es que hay gente que se compra una cámara solo para una ocasión. Quizás tiene una boda y quiere conseguir una cámara para tener una muy buena calidad. La compra, la usa y no la usa nunca más. A esa gente hay que llegar. Porque un fotógrafo como nosotros o un videógrafo, se compra una cámara para usarla y para trabajar. Entonces, si vas a comprarla a una cámara de segunda mano, a un fotógrafo o a un videógrafo, ten en cuenta de que ya la usó y la exprimió un montonazo. Así que apunta a alguien que solamente la haya usado una o que otra vez. Por eso es importante preguntar, ¿para qué la usaste? ¿Para qué la usaste principalmente? ¿Foto o video? Esas preguntas también tienen que hacerlas. Y por supuesto, también verifica si el flash anda. No estoy haciendo nada, pero me gusta fingir que sí. Ok, pasemos entonces ahora al cuarto punto. Sean inteligentes. Miren, les voy a comentar mi caso. Personalmente, cuando me tocó buscar una cámara de segunda mano, el primer lugar al que fui fue Marketplace, que puedes encontrar en la plataforma de Facebook. Ahí, literalmente, es un océano de cosas usadas. No puede ser solamente Marketplace si no tienes Facebook. Quizás puedes usar los grupos de compra y venta de WhatsApp o Mercado Libre, inclusive. Pero, ¿qué vamos a hacer en este caso con Mercado Libre? Bueno, yo les cuento. En mi caso, me contacté con el vendedor a través del Marketplace. Miré esta Canon T5i, estaba a muy buen precio y estuvimos conversando. Primer punto para ser inteligente. El arte de hacer preguntas. ¿Qué preguntas vamos a hacerle al vendedor? Primero, ¿hace cuánto tenés la cámara? Esperando de que sea una persona honesta, nos va a decir hace cuánto la usó. Segundo, ¿es de primera o de segunda mano? Si es de segunda mano, significa que vos vas a ser la tercera persona en usar la cámara. Si, en cambio, el vendedor la compró él, por lo tanto, vos vas a ser la segunda mano. Eso tiene sentido para mí. Yo no quise, pues me aparecieron, pero no quise comprar una de tercera mano, porque sinceramente ya era demasiado uso para una cámara así. Tercera pregunta, ¿para qué la usaste más? ¿Foto o video? Hablando del punto anterior, le pedí al vendedor de que por favor me enviara una foto en formato RAW por Google Drive para que no bajara la calidad. Y yo, al abrirla en Photoshop, pude saber cuál era la cantidad de disparos que tenía la cámara, porque eso también hay que preguntar al vendedor. Y pude examinar si tenía o no tenía píxeles muertos, lo cual es muy bueno. Una cosa más que pueden pedir al vendedor es si tiene la caja original y los manuales de la cámara. Esto a ustedes les va a dar, por así decirlo, y entre muchas comillas, la evidencia de que el equipo no es robado. Ahora bien, puede ser que no sea una persona que le guste guardar las cajas, o mucho menos los manuales. Pero bueno, si los tiene, mejor y que te los dé. Si no los tiene, bueno, puede ser robado, como puede ser que no. No, no habrá que juzgar, pero está la posibilidad. Y una vez que ya nos aseguramos todo, yo que hice, le pedí que por favor me hiciera una publicación por Mercado Libre y que me la enviara por allí. El vendedor vive a 150 kilómetros, yo no me iba a poder costear un viaje tan largo para probarla en físico, pero fui inteligente. Lo que hice fue que a través de la publicación de Mercado Libre, el paquete me llegó a mi casa y tenía hasta el 15 de marzo para probar la cámara, para manosearla, para hacerle las mil y un pruebas y asegurarme de que todo lo que me dijo el vendedor era correcto. De esta forma podía asegurarme de que la cámara estaba en excelente estado y si no lo estaba, podía devolverla gratuitamente a través del servicio de Mercado Libre. Ahora, sé que hay gente de que por ahí no ha tenido una buena experiencia en Mercado Libre, no es mi caso, yo siempre he tenido una buena experiencia con Mercado Libre, por eso me aseguré de esto. De pasada también me la enviaron a la puerta de mi casa, así que pues en lo que me salió el envío básicamente fue lo que no pude haber gastado en combustible porque el combustible me salía más para viajar hasta allá, así que a través de Mercado Libre salió todo bien. Y ahora sí, quinto punto, no te compres, no te compres una cámara ni nueva ni usada si no la sabes usar. Te va a pasar de que vas a llegar al vendedor y no vas a saber tocar la cámara, vas a estar más perdido que tú con la neblina. ¿Por qué? Porque no te asesoraste acerca de los modos que tiene una cámara, no te asesoraste acerca de para qué sirve cada botón, ya sea porque o nunca agarraste una cámara en modo manual o no estudiaste. ¿Cómo voy a estudiar? Vas a preguntarte, para eso te voy a dejar estos dos videos que te van a servir, más información acerca de cada función de la cámara y si ya tenés la cámara pero no sabes cómo usarla o cómo aprender acerca de la luz, de la composición o de hacer mejores fotos o videos, bueno, este te va a servir. Soy Marcos, suscríbete y nos vemos mis queridísimos fotogénicos.